Hola a todos, acá Alan una vez más y les vengo a dar dos mensajes. El primero, muchos están preguntando por YouTube y por Steam, como pueden jugar conmigo el Team Fortress y otros juegos. Y estuve hablando con las otras personas de Warzone Leaders, que las otras personas son Zane, Droman, Nitrox y Claiborne. Y decidimos crear un grupo en Steam, en el cual ustedes se pueden unir y ver quienes se están jugando. Y si me ven jugando a mi, por ejemplo, pueden tocar donde dice unirse. Y se pueden unir a la partida que estoy yo. Y sí, eso. Y lo segundo, ando con un poco de dolor de garganta. Y eso significa que no estoy haciendo videos hasta que me cure, que solamente va a ser unos días. Ya que no quiero que el desplay se escuche como se me escucha a mí ahora, que es muy bajo y molesto. Así que eso es todo. Únense al grupo si quieren y nos vemos en los juegos. Chau. 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 Chau.